Una linda pulsera floral para esta primavera es el proyecto de hoy. Sin más que decir, comenzamos con la lista de materiales. Vamos a usar 50 centímetros de alambre para joyería dorado satinado. Número 7. Unas florecitas que me llegaron de Parts Club. Perla número 8. Perla número 6. Cristales número 6. Alfileres. Tapa de cuentas. Cuentas de engarzado. Tapanudos. Estas son unas cuentas de separadores. Y vamos a usar esta mostacilla que trae un cristal incrustado para decorar las flores. Comencemos. Voy a poner una mostacilla y la voy a llevar al medio del alambre y una cuenta de engarzado. Vamos a poner un tapa cuentas de esta manera. Donde aquí lo vamos a presionar. Y nos auxiliamos de la pinza para que nos quede bien puesta. El paso siguiente es... Aquí ya tengo preparados los cristales y las perlas. Les voy a mostrar cómo le vamos a hacer... A estas perlas, cómo las vamos a preparar para tenerles su... Su parte de aquí para ponerlas en el alambre. Les voy a cortar una parte. Y le vamos a hacer como un nudo de rosario, pero lo vamos a llevar como una espiral. Así ya la tenemos preparada para irlas introduciendo. Hoy voy a preparar lo que es la flor. Le vamos a poner un tapacuentas. Le vamos a poner un tapacuentas. Vamos a traer aquí la flor. El cristal de lentejuela que le vamos a poner. Y un alfiler. Vamos a poner primero la lentejuela. Después la flor. Y el tapacuentas. Y lo vamos a hacer de la misma forma. Le vamos a cortar. Para dejar solo lo necesario. Y le vamos a hacer su enrolladito como espiral. Hasta llegar. Y nos queda de esta forma. Aquí ya las tengo preparadas. El único que me falta es el cristal que lo vamos a hacer en este momento. Pero aquí al cristal le vamos a poner una mostacilla. Como tiene mucho espacio. Le vamos a poner primero una mostacilla. Transparente. Un rosadito pálido. Después vamos a poner. El cristal. El corte. Y lo vamos a enrollar de igual forma. ¿Dónde nos va a quedar? De esta forma. Ya tengo los cristales. Ya tengo las flores. Vamos a empezar a introducir las perlas. Número 6. Con los separadores. Esta pulsera es muy linda. Hoy que. Para esta primavera. Serán muy hermosas con ella. Tenemos que introducir. Este separador. Pero es bien pequeñito. Y así. Vamos a ir introduciendo. Nos, va a ir quedando de esta manera. Vamos a ir quedando de esta manera. Y ahora. Y ahora. ¡Gracias! Voy a poner 10 perlas con sus separadores. Amigas, aquí ya tengo en orden los cristales, las flores, las perlas, las cuales vamos a introducir después de haber puesto nuestras 8 perlas número 6. Vamos a poner en uno de los hilos un cristal, una perla y una flor en cada una. Después de poner las flores, voy a poner una perla, después una perla, seguida de un cristal. Para luego poner una perla número 6 en los dos hilos. Los vuelvo a separar y pongo, en uno pongo un cristal y en el otro una perla. Y así sucesivamente hasta terminar todas las piezas que tengo aquí. ¡Gracias! 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 Así, ya terminamos de poner nuestra decoración. Ahora lo que vamos a hacer es continuar poniendo las perlas que van para los extremos, que van a ser 10. ¡Gracias! 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 Aquí ya le agregue 10 perlas número 6. Hoy vamos a hacer el cierre de la pulsera. Aquí ya tengo lo que voy a usar para el cierre de la pulsera. Y lo que voy a hacer es introducir lo que tengo. Primero. Tengo que poner esta que tapa las cuentas. ¡Gracias! 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 Y por último la pulsera. Y por último la pulsera. Y por último la pulsera. Aquí lo que voy a hacer es apretar esta de aquí. Esta es la cuenta de engarzado. Y después le puse la mostacilla para luego. Voy a pasar nuevamente. Aquí ya podemos cortar el sobrante. Y para más seguridad vamos a usar este pegamento. que le vamos a poner aquí en esta parte. Esto es para seguridad. Entonces hoy ya podemos hacer el cierre. y ya sabemos que queda muy bien aquí. Lo hacemos con la pinza. Y hoy vamos a ponerle sus brochas. De esta forma. nos quedó a un lado. y ponemos el otro lado. ¡Gracias! 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 Así es como hemos llegado al final de este tutorial. Espero que les haya gustado. Que lo hagan y que lo puedan disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!